para las descalificaciones, ¿no? Y para demostrar, pues, de qué lado más Caliguana, porque por otro lado, y esta noticia le empaña un poco el asunto de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, que empieza de una manera en la mañana, la nota, van pasando las horas, cambia de rumbo. Aníbal, cuéntanos, por favor. Pues sí, según el gobierno de Estados Unidos, Tomás Yarrington, quien fue gobernador de Tamaulipas entre 99 y 2004, recibió sobornos del cartel del Golfo. Y con ese dinero, Yarrington habría comprado condominios en Texas, condominios, obviamente, millonarios. En breve podría salir una orden de arresto por parte del gobierno de los Estados Unidos y lo que sí está intentando hacer el Departamento de Justicia es confiscar los bienes de este hombre. Y inmediatamente, algo que fue realmente sorprendente, el PRI dijo que está dispuesto a expulsar a Yarrington si se comprueban todas estas acusaciones. Y Peña Nieto, lejos de defender a este personaje, con el que ha estado, digamos, muy cercano, incluso hoy empezaron a circular fotografías de ellos dos juntos, dijo que él piensa que Yarrington tiene que esclarecer los hechos. A ver, yo tengo varias preguntas. ¿Por qué el PRI se desmarca tan rápidamente cuando el señor ni siquiera está detenido? Cuando no lo hicieron, en el caso del gobierno precioso, con el gobierno precioso no lo hicieron. En el caso de Montiel, ni en el caso de Moreira, ni en muchos otros casos históricos del PRI. Yo creo que se desmarca porque está investigando el gobierno de Estados Unidos. Si fuera el gobierno mexicano, lo que dirían es, es una jugada política, nos quieren afectar justo en este periodo de elecciones, pero como está el gobierno de Estados Unidos detrás, ahí sí merece respeto. A Moreira también lo investiga el gobierno de Estados Unidos. O más bien, a lo mejor, ¿saben algo de Yarrington que sí de plano está muy difícil de tapar, y entonces no quieren de verdad que en este momento los involucren ahí? No lo sé. A mí me parece que es una jugada atípica para el PRI, ¿no? Me parece, ¿no? Pero pudiera ser algo parecido a lo que pasó con la maestra. Una cosa en términos de imagen. O sea, más allá de si tiene o no, qué tanta cola tiene, que le pisen o no, en este momento a Enrique Peña Nieto, concretamente después de estas últimas dos semanas, lo que menos le conviene es otro escándalo cerca de él. Lo que se especulaba respecto a la maestra en su momento, porque ya sabíamos que originalmente iba con el PRI a estas elecciones, después en algún momento dice, no, vamos nosotros solos, ¿no? Y se van a pelear su registro con este candidato hipster, ¿no? Bueno, el asunto, por decir algo, ¿no? El asunto es que lo real es que el secreto a voces, más bien, es que, pues, más bien ahí siempre ha habido un acuerdo con el PRI y el PANAL, que inclusive es el rumor que podría declinar a favor del PRI todavía cuadri, y que en realidad se separaron por un tema de no afectarle la imagen durante la campaña a Enrique Peña Nieto. Ok, pero el asunto es, la duda razonable que tenemos hoy es, ¿por qué el PRI? El PRI se desmarca de Tomás Jarrington, que no ha recibido sentencia, cuando el gober precioso era acusado de crímenes infames. Moreira, y me puedo seguir por orden alfabético. Vamos a ver, en Instacalco, la gente...